A ti linda virgencita, reina del ol mexicano Te traigo estas mañanitas, a ti linda virgencita Para decirte que te amo Virgencita soberana, que velas por nuestras vidas Mi Virgen Guadalupana, que velas por nuestras almas Que Diosito te bendiga Bendita seas en el cielo, mi Virgen Guadalupana Pedirte por todos quiero Nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo Para la gente que te ama Gracias Dios mío por permitirme regresar Y poderle venir a cantar a mi Virgen Morena Virgencita Chula Virgencita Milagrosa Sagrada Madre de Dios Que seas feliz y dichosa Deseamos de corazón Virgencita Milagrosa Echanos tu bendición A Dios mil gracias le doy Por haberme permitido Poder venir a cantarte Esta canción que te escribo Y poder felicitarte Y estar este día contigo Bendita seas en el cielo Bendita seas en el cielo Mi Virgen Guadalupana Pedirte por todos quiero Nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo Para la gente que te ama Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su corte y su faz Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego 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 A mí amaría, te suplico que cuides de nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas Muchas almas claman calma en estos días Busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas Ni puede cambiar de repente lo que se conoce como en la rancha Llena eres de gracia, pero minas en momentos de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza Este cerro el hijo Este cerro el hijo Este cerro el hijo Para ser mi alma Este cerro el hijo Este cerro el hijo Este cerro el hijo Para ser mi alma Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano Ser guadalupano Ser guadalupano Es algo esencial Ser guadalupano Ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano es algo esencial Morena, ser Guadalupano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano Era una estalla que ella darle a la vida Ella rica,ание rica,声 direini Claro que no son ricas que él no decir Ser Guadalupano es algo esencial 良 objects like that Ser Guadalupano es una la suma Para sentir un tan santo Las ocapanis, soy yo no dasi, y palmo guanizo nansi Las ocapanis, soy yo no dasi A ti, linda virgencita, reina del ol mexicano Te traigo esta mañanita A ti, linda virgencita, para decirte que te amo Virgencita soberana, que velas por nuestras vidas Mi virgen guadalupana, que velas por nuestras almas Que Diosito te bendiga Bendita seas en el cielo, mi virgen guadalupana Pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo, para la gente que te ama Gracias Dios mío por permitirme regresar y poderle venir a cantar a mi virgen morena Virgencita chula Virgencita milagrosa, sagrada madre de Dios Que seas feliz y dichosa, deseamos de corazón Virgencita milagrosa, echanos tu bendición A Dios mil gracias le doy Por haberme permitido Poder venir a cantarte Esta canción que te escribo Y poder felicitarte Y estar este día contigo Bendita seas en el cielo, mi virgen guadalupana Pedirte por todos quiero Nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo, para la gente que te ama Desde el cielo, una hermosa mañana Desde el cielo, una hermosa mañana La guadalupana, la guadalupana La guadalupana abajo al tepey ya La guadalupana, la guadalupana La guadalupana abajo al tepey ya Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su corte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su corte y su faz Por el monte pasaba Juan Diego, por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego, y oír cantar Ave María, te suplico que cuides de nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas, muchas almas claman Calma en estos días, busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas Si puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha Llena eres de gracia, iluminas en momentos de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi alta Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi alta Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano, es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano, es algo esencial Ser guadalupano, es algo esencial Se guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano Berriny, ser guadalupano, es algo esencial ¡Suscríbete! Soy yo, no da sin ver Soy yo, no da sin ver Soy yo, no da sin ver A ti, linda virgencita Reina del ol mexicano, te traigo esta mañanita A ti linda virgencita, para decirte que te amo Virgencita soberana, que velas por nuestras vidas Mi Virgen Guadalupana, que velas por nuestras almas Que Diosito te bendiga Bendita seas en el cielo, mi Virgen Guadalupana Pedirte por todos quiero, nos concedas el mañana Y que haya paz en el mundo, para la gente que te ama Gracias Dios mío por permitirme regresar y poderle venir a cantar a mi Virgen Morena Virgencita Chula Virgencita milagrosa, sagrada madre de Dios Que seas feliz y dichosa, deseamos de corazón Virgencita milagrosa, echanos tu bendición A Dios mil gracias le doy, por haberme permitido Poder venir a cantarte, esta canción que te escribo Y poder felicitarte, y estar este día contigo Bendita seas en el cielo, mi Virgen Guadalupana Pedirte por todos